Lúcete con tu maquillaje navideño. Sácate un 10 con tu maquillaje para estas fiestas decembrinas y completa tu look de impacto con los consejos que te compartimos en TV Tips. Así que, toma nota. Si ya tienes tu actuando espectacular y solo te falta decidir el maquillaje, te presentamos tres estilos diferentes para que elijas el que más se adapte a tu personalidad e imagen. Si te encantan las tonalidades rojas, entérate cuáles son los rojos cálidos y los rojos fríos para que los combines según tu tono de piel. Si quieres resaltar tu mirada y derretir a tu crush, checa nuestras recomendaciones para lograr unos ojos expresivos que se complementen con una piel luminosa. Si lo que buscas es un maquillaje ligero, pero elegante, descubre cómo combinar unas hermosas sombras con una piel radiante e hidratada. Corre por el nuevo número de tu revista TV Notas. Descubre más tips de maquillaje. Lúcete en las fiestas de fin de año.